Si no es muy tarde para darme todo lo que no sabía Si no es muy tarde para terminar con la que se llama Si no es muy tarde para hacer de nuevo lo que es que te viva Y cuidarte la alma como crees que te viva Y todo lo que pido, otra oportunidad En la final señores Que lindo Pilar, que lindo